El Paisaje del Mañana El Paisaje del Mañana El Paisaje del Mañana El Paisaje del Mañana Allí existen las personas con tres piernas y cinco brazos Los feos adinerados piden fetos grandes y superdotados La gran mayoría es una masa inútil que no vale ni pa' esclavos Dime pa' qué iba a necesitar yo humanos teniendo a John y el robot al lado Corre, corre, disfruta el acceso a Google desde tu cerebro La población lleva un collar eléctrico como los perros Por si en esta granja piensas diferente al cerdo Siberia es una pista de patinaje, el Amazonas campo de golf En Sahara llega hasta Berlín, Holanda está bajo el mar En Suecia toman el sol Siberia es una pista de patinaje, el Amazonas campo de golf Los Himalayas, montaña rusa, la gran zona cero abarca todo vieja York Los primeros marcianos que van a ser humanos Estos humanos marcianos van a ver la tierra Y van a decir nosotros nacimos ahí Pero ese solo ha sido la cuna